Bueno, escenario de chayotes, no me gusta, realmente ahorita lo estoy viendo y el apoyo de Chicharito no es tan bueno, pero lo voy a sufrir, me voy a llevar uno de estos, siento que lo voy a necesitar, no tengo servos infinitos, no lo quiero gastar, soy muy también muy, soy acumulador, quiero acumular más, más de eso, bueno nos dan un poquito de cositas, así que creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es poner chayotes y acumular girasoles. Solo tengo dos, no hay girasoles, yo creo que si vamos a poner una fila completa de esto acá, se va a ver muy difícil, honestamente se va a ver muy difícil, igual te voy a llenar todo esto de chayotes ya, ya a la voz de, bueno, creo que, si, si, si lo voy a llenar, chingas, si, 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 ay perdón por la palabrota, es que me estoy emocionando bastante, lo voy a poner todo porque esos cabrones tardan en cargar y mejor ya tenerlos en el campo que tenerlos en mi bolsa, en mi bolsa no hace nada. Lo bueno es que hay nueces, así que puedo resistir un poquito más, normalmente los chayotes vienen de a poquito, ahorita tengo cuatro que me va a ayudar, me va a ayudar. Últimamente, bueno, los últimos niveles que me he enfrentado con solo chayote han venido de a tres, a tres o a dos, entonces, también tengo estos dos de ayuda que, pues, al fin de cuentas también se agradecen. Bueno, esto es lo que hay, voy a poner más chayotes, no voy a dejar de poner, voy a poner uno aquí por si se comen la nuez, otro acá por si se comen esta nuez, en la parte donde, pues, si me van a, me van a servir de ayuda, así que vamos a llenar todo de chayote porque si va a ser necesario. A ver, vamos a poner unos cuantos más acá y, pues, yo creo que ya tenemos todo, ¿no? Lo que se cargue ahorita va a ser precisamente para tumbarnos las olas que van a venir, ¿ok? Vienen los primeritos, esos se van a comer el rastrío, así que se van a la chinga, mi amigos y, pues, bueno, aquí tenemos el primero. Pero, yo creo que sí los voy a mandar todos a la chucha, esos que están allá, porque ese se va a morir, vamos a matar esto y conservamos el chayote. Vamos a seguir acumulando, todavía no tengo de recarga y vamos a perder dos. La tercera oleada, a lo mejor si venga más potente, perdimos un chayote de arriba, vamos a ir rellenando rapidito y, pues, vamos a dejar también el que acabamos de perder acá, también vamos a rellenar lo que ya lo vamos a tener disponible. Yo creo que es mucho mejor así, siento que esta estrategia está muy en contra de mis principios porque yo soy más de guardarme los recursos. Entonces, esto de poneros ya de una vez me causa desconcierto conmigo mismo. Ok, vamos a aplastar estos güeyes, vámonos, se van a su casa, última oleada. Me quedan todavía chayotes, recargado chayotes, yo creo que si le gana, bueno, no le va a ganar. Siendo sincero, no creo que... ¡Uy, sí, 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 tal vez! Tal vez, ok, uno dejo a la lata acá. De una vez, matarlo, matarlo, ahí está, muertísimo. Perdimos el chayote, me hubiese encantado de aplastar este de lata, pero bueno, lo voy a dejar acá por si las moscas. Ese se va a morir, ese se va a morir también. Y, pues, yo creo que ya, yo creo que ya pasamos la oleada. O sea, no sé, estos niveles, repito, son los que más me cuestan. Al menos este no estuvo tan difícil, porque no sé, me hubiesen venido zombitos rápido, como la otra vez. Si le hubiese costado, bueno, aquí lo tomamos a este. Y, pues, solamente queda este amigo y lo vamos a aplastar. Y ahora una vez, chayote, mátalo, mátalo, ok, lo tenemos eliminado. Bueno, fue fácil. Esta vez sí lo sentí más fácil que las veces anteriores. Honestamente, este sí fue menos.